Hola, muy buenas tardes. Miren, aquí les vamos a enseñar cómo hacer helados de nieve, de la misma nieve que cae aquí. Ya ven que nos cae mucha nieve en Estados Unidos. Entonces, miren, aquí pusimos dos tazas de arroz, dos tazas de agua, canela y vainilla. Entonces, aquí lo vamos a moler y lo vamos a moler hasta que quede bien, bien molido. A ver, y aquí le seguimos. Aquí puse una y media de azúcar y una y media de agua. Lo vamos a revolver y aquí ya está listo el arroz, la canela y la... Aquí vamos a hacer unos, unos, este, helados de horchata, de una rica horchata, miren. Bien, bien. Entonces, este, aquí le revolvemos, le revolvemos hasta que el azúcar se mezcle bien. Y, pues, aquí le seguimos. Miren, aquí ya las tenemos, viene siendo de la nieve que cae allá afuera. Entonces, este, le... vamos a poner de lo que... de lo que preparamos. Va a ser nieve de horchata. Miren, aquí les mostramos. Va a quedar riquísima. Lo van a disfrutar sus niños. O sea, a sus niños les encanta el agua de horchata. No, les va a encantar, miren. Aquí agarramos la... trate de agarrar la nieve que... que... que está limpia. Y va a salir... sabroso. Esos niños lo van a disfrutar. Riquísima. Riquísima. Vamos a probarlo. Riquísimo, miren. Lo va a disfrutar. Si le gustaron mis recetas, este, vaya a mi cuenta. Suscríbase. Y, pues, si le encantó, dile like, comente, por favor, dudas que tengas. Y, pues, aquí les seguimos. Miren, los dejo con esto. Hasta luego. Bye. Mmm.